Hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo están mis amigos? Aquí haciéndole un nuevo videíto, un tour de las cosas de la segunda. Vamos a empezar, espero que les guste, se suscríbanse. Hoy día es sábado, aquí está bajo precio todo, vean. ¡Ay, soy! Ok. Ok, muy chuladita y cosas, vean. Muy chulada, muy chula, aquí está todo lo azul prácticamente, muy bonito. Esta es una área que aquí queda por Jundipo, por Jundipo, toda la full town. Sí. Bueno, les voy a seguir haciendo un tour de todas las cosas detrás de Jundipo. Ahí viene ese panzón. ¡Pártate ese hábitos! Fui a chocar con el carrito. Miren. Aquí hay bastantes vajillas. Vajillas, vajillas, vajillas. Vajillas detrás de chulada, detrás de eso. Y aquí están todas las tacitas. Y aquí están todas las tacitas. Todo estilo. Chulada de taza, si aquí quieren venir, aquí queda por la full town. Está bonito. Chulada de cositas. Así quiero una casa de mansión yo. Mi hijo ese, policía, dicen que me la va a regalar. Tacita. Chulada de cositas. El zapato de la cenicienta. Está bonito el zapato, ¿eh? De la cenicienta. Aquí andamos de paseo comprando. Sí, aquí hay barbaridad de tazas, bien bonitas, ¿verdad? Adorno. Adorno. ¿Ah? Adorno en su casa. Sí, ¿y usted viene a comprar? Sí. Está bueno. Está bueno. Hay que venirse. Ahí hay cosas para mandar dos cajitas más de al año. Ah, está bueno, sí, pues. No puedo comprar más porque yo me voy allá, entonces las mando aquí para que llegan allá cuando yo esté allá. Sí, es bueno mandar cositas para los países de nosotros. Dije, mañana no se va, allá las disfruta. Pero hay que irse, hay que irse para disfrutarlas. Regalarlas a uno con la gente. Es verdad. Sí, uno regala su... A uno les regalas. Y ya el día de mañana a veces uno del que menos piensa le va a regalar también, ¿verdad? Sí. Sí. Hombre, momento es que uno, como dicen, le estira las patas. Allí se acabó todo. Sí, como dicen, cada uno agárralo. Lo que puede. Lo que puede, ¿verdad? Tienes razón. Están peleas, pero yo... No, mire, cuando uno está joven y deja herencia y uno ya, pues ya... Dicen que hay que dejar la herencia cuando uno está vivo y sabe lo que va a dejar. Pero mientras usted no muere, usted no le puede dejar herencia ya a nadie. No, mire. Solo uno hay que dejar un título o un papel que ha escrito que el día de mañana ya no está. Nosotros estamos vivos todos. Oh. Sí, una nieta de mi papá que vivió ahí por ripo. Y una hermana que es la mamá.